Digan la verdad, ¿se sienten condenadas a la natividad ahora que amanecen en pijama y están en un sillón jangueando y tienen una cámara enfrente? Sí. 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 Aquí Aranza sacando los mejores momentos de Juana. Un aplauso para Aranza. Bravo. Está cortando ahorita un clip donde Juana le grita a Alexa. Y yo estaba recordando una conversación que tuve con Simón hace poco que quiero comentarles. No solo a ustedes, a ustedes también, chicas. Creo que vivimos en la única etapa de la vida en la que la tecnología va a ser tonta. Sí. O sea, a nosotros nos tocó vivir el periodo exacto, yo creo, de cuando la tecnología y la inteligencia artificial pudo llegar a haber sido no tan inteligente. Siento que solo nos va a tocar a nosotros vivir esa etapa en la que le preguntamos a Alexa algo y se confundió. Nosotros, ay, Alex, siento que neta solo es este periodo de tiempo que nos va a tocar a nosotros como generación. Y me da un poquito de risa, la verdad. Pensar que en el futuro no nos van a creer como, güey, te lo juro que antes los robots eran tontos. O sea, neta no entendían cuándo les hablabas. Hasta se confundía Siri cuando creía. O sea, Alexa a veces solo decía cosas. Importantísimo no burlarse. De los robots. De los robots. De nadie. Muy importante, amiguites, por favor. Yo también por eso, de repente, hago conciencia y le pongo a ChatGPT, por favor. Oye, por favor, podrías... Bueno, pero tú rezas todas las noches y no eres católica, amiga. ¡A ver! Es un tema de seguridad y prevención. Es por nuestro bien. Soy muy precavida para todo. Tecnología, Dios, nombrenlo. Y también es protegerlo salir. También yo siento, pues, ese rezar al final también es como hacer un mantra, ¿no? Sí. Y yo, ay, dependiendo. ¡Juntos eso es! Es eso. ¿Nos puedes explicar cuál es el rezo que haces tú? Yo me echo... De ley me echo un padre nuestro y después pido. Digo como, por favor, protege a mi familia, protege a mis amigos, darnos un día... Me interesa ese momento en el que dejas de pedir por alguien. Como que, ¿sabes qué, culero? Ya no te mereces estar en esta lista. ¿Sabes qué? Yo pido por todos. Pido por todos. No, dejo de pedir... Nunca por nadie. No. Importante actúrate del amor. Pero pido también cosas básicas, como de, dales un día más de vida. O sea, no es como de que, ¡dales toda la fama! ¡Está bien! O sea, dales un día más de vida. Me gustó tu rezo, amiga. No me gustaría verlos muertos mañana. Me encro en el karma. Claro. Claro. ¿Hay algo en lo que no creas? Es que es... Yo no creo en nada y por eso creo en todo. ¿Qué es el problema? Yo también, pero creo más en nada que en todo. ¿Sabes? Como que siento que... Entonces, por eso yo le juego a todo. Si se me cae la sal... Yo también me he hecho la sal. A ver, a ver. Vamos a establecer algo. Sí, soy la loca de todo, pero estoy consciente de que nada de eso importa. Solo lo hago por buena yuyu, pues. O sea, sé que el hilito rojo no me va a quitar el mal... Digo, no me va a ayudar al mal de ojo porque el puto mal de ojo puede no existir, ¿sabes? Y yo eso sí que miedo no traer. A mí ya asusten su hilo. Además, porque a mí sí me ha pasado que a veces en algunos momentos se me rompen putiza. Este me ha durado meses, güey. Porque Simón diría, se desgasta. Claro. ¿Sabes? O sea, de que... Sí me veo un Simón en mi cabeza. Scott Pigwim es un terrible ser, güey. Es un famoso fuckboy. Sí, sí es. Sí es. Pero no tan fuckboy. Güey, eso de... Es que siento que él finge que no es fuckboy, pero eso no lo hace menos fuckboys. Y esos son los de cuidado. Sí, exactamente, güey. Exactamente. Tú lo sabes bien. ¿Sabes a esa chica? Ay, mi vida. He sido ella con todas las escuelas. Ella a su merced, güey. Él solo quiere traer un afán. Maldito, maldito. Un patán. Ay, la pobre Knife, güey. Güey, güey. El feminismo me arruinó todo. No puedes arruinarme también a Scott Pigwim. La historia de traición y engaño. Pobre Knife. Y de un patanazo, güey. Porque esta morra tiene 17, la está mega traumando. Está haciéndola ser su fan, pagarle cosas. Hiciendo un patán. Scott Pilgrim. Ajá. Pero qué buena, toma. ¡No! ¡Ay, no! Ay, sí conozco uno igual. No, conozco varios. Conozco varios igual. Se le dijo una, dos, diez veces, güey. Y él le dijo ser un patán. Lo peor es que, güey, sí suena así, mi amor. ¡Ay, güey! ¡Ay, no! ¡Megasome sí! ¡Ay! ¡Ay, sí es mega así! ¡Ay, no, ya! ¡He sido para dos veces! Yo lo compré alguna vez. Ay, amiga, yo lo compro seguido. Juan y Cris. ¡No, no! ¡No, no! Me encanta que esta fue la única razón para salir de la casa. Así, promisiones de regreso. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! No me voy a poder reaccionar. Since I'm going to hell. Only living on tofu. Sí. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¡No te haces problema! ¡Guy neta! ¡Guy neta! ¡Guy neta! Les estoy haciendo a Simón joven, güey, neta, nadie lo puede creer. ¿Qué haces para tú? A mí, el moñito de... El viejito de op... ¡Guy neta! ¡Guy neta! ¡No, lo quiero mucho! La tragedia diaria de no saber qué ponerme. Alexa, reproduce Last Christmas de Guam en Spotify. ¡Ay, Dios Cristo! ¡Vamos tardísimo! ¿Cómo estás? ¿Me recuerdo el otro lado? ¿Hitting part? Hitting like a... ¡F***! Train, güey. Pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Tú? Same. ¡Hola, chavito! ¡Ay, no! ¡Neni, qué gran olla! Hermana, ¿sabes qué? Nos sorprendió que tú te hubieras estado ya. Si yo no te hubiera visto el otro día con ella, jamás hubiera pensado en ti, ¿no? O sea, el... Pues, no sé. O sea, ¿qué es que está en Italia con una olla? O sea, es decir, que ¡ay, nos hace falta una olla! Pensamos en tía Paty. O sea, gente así como que tiene ollas. ¡Ay, Natalia! Oye, yo creí que no iba a jalar mi ponchillo. ¡Está acabando! ¡Soy un éxito! Soy un éxito, soy un éxito. Hola, soy Gloriaura y es mi primer ponche. Hola, soy Pablo y es mi primer ponche. Él es Chavito y es su primer ponche. Soy Sofía y esto es como quien sea va, papá. ¿Quién te dolió más? Rosalía dice tan ganadice. Ay, pero eso pasó a millones de años. Exacto, güey. Pero me dolió más. Esa cuenta lo que me refirió. Eran mejor pareja, siento yo. Pero el frío robo más. Exacto. Con ustedes, Tamián, a ver. Se nos adelantó nuestro milagro navideño. Qué chistoso que no pintamos en el Dani Pablo Fez. Sí, somos tontos. Somos tontos. Ahora somos tontos. ¿Qué dijiste? Ay, Dios mío. Tómalos. ¿Qué onda, Nat Videntes? Nosotros somos... Gura. Y Leo. No sabía qué iba a decir, algo tan corto. Pensé que el nivel Sofía Gura. Leo está pidiendo que le armemos un next en el canal. Bueno, con las mismas reglas, exactamente. Sí, sí, sí. No, 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 no. Son horribles, son horribles. Es horrible, por eso. Güey, pero por eso tiene que ser... Que bajen y me digan, hola, Gustavo, y yo, next. Siento que eso está horrible. Es horrible. Pero siento que si yo fuera uno de los que bajan, me dirían next luego luego y yo. ¿Qué opinas? ¿Deberíamos de organizarle una especie de next a Leo? Sí, yo digo que sí. Y aparte yo no sé, a toda mi comunidad gay que me esté viendo, no sé si se acuerden, pero más noche en MTV, cuando nadie... ¿Sabía que veíamos la televisión? Cuando nadie ve. Cuando nadie ve, había next gay. Porque a las horas comerciales había next heterosexual. Yo no sabía eso. En las noches había next gay. Me encanta que a altas horas de la noche. ¿Eh? Solo para depravados sexuales. Yo es que yo veía a Alf. Yo decía, esa hora estaba en el carnal. Pero ese no lo ponían. Qué risa que lo ponían a deshoras, ¿no? Es como, no es para todo el mundo. Sí, sí, eso está muy fuerte. Es demasiado fuerte. Demasiado fuerte. No es familiar. Y yo todo chiquecito y excitadito. Es la misma hora que el soft porn de Cinema Gold. Ajá, ajá, ajá. ¿Qué le pasa? Justo así de, ya podemos subir el tono. Se le atravesó un cheto en la cara a Leo V.I.M.L. Y le iba a morder por amor, pero dije, no, ¿por qué me voy a traicionar? Así voy a morder esto. Hijo, no sabes el asco que me dan los chetos. Pero fue un momento de mucho amor. Sí, sí, gracias. Es el cover de Miguel y Dani. De Andy Luzas. A veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue al final. Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo me quieren mirar. Porque eres la cuna que me haces nada. Porque eres la cuna que me hace volcar. Sin ti yo vería a andar. Esto no puede ser grabado.